hola mis bugs y witches aquí ron y seguimos de nuevo con borderlands con nuestro saiko seguimos en the highlands de hecho vamos a seguir con la misión de los diarios de tanis no están muy lejos tanto ese mismo mapa así que con suerte si no me despeño demasiado digamos por cogeros todos bien y lo que estoy pasando en si es para abajo bueno pues nada ah será la vale 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 no será hostia en serio qué gente más cancina me encanta verte estampado en el parabrisas a ver es que madre mía el caos que se forma aquí ahí pone que es arriba así que me olvido que siempre tenemos aquí espera que estos hechadores aquí al igual hago algo ¿sabes? a ver matemos lo primero y vienen trilladores tío que pesadilla me estoy quedando sordísimo dios mío venga sal ya muy bien para baja aquí tenemos que ir aquí vamos a coger ese cofre igualmente lo que no sabemos en cuál parte de aquí estará el diario pero bueno no pasa nada cogeremos todo el dinero todo lo que podamos vale diarios ocultos venga probablemente esté por aquí ¿no? supongo ah míralo justo ahí vale 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 esto no me va a gustar nada como me caiga vale te cago en todo la llave de la cámara acaso se estaba cargando mientras yo la guardaba antes de que me la arrebatase de mis ensangrentadas manos esperaba el momento propicio para desalar su poder sobre Pandora y hacer que brotase heridio del mismo suelo se preparaba a sí misma para abrir otras ruinas alienígenas tendré que investigar a fondo estos asuntos pero antes voy a insonorizar mi casa para no tener que soportar la incesante alegría de los ciudadanos de Santuari es que me queda genial a los siguientes puntos aquí en que tenemos que dar toda la vuelta entiendo si mal no recurrirá a dar toda la vuelta así que vamos por aquí y a ver voy a pegarse a la derecha coño joder y tan pegarse a la derecha ¿sabes? a tomar por culo de ahí el coche no va a pasar muy bien vale a ver tener el coche para esto ya sabes que estamos con misiones secundarias con backtrack es lo único malo que tiene este juego o este juego otros bordelán son así a fin de cuentas no es que sea ni mal o ni bueno primero vamos a por la base de Iperion y pasemos y volvemos de la peña pero bastante ¿vale? a ver la cuestión es ¿cómo cojones tiene ya los diarios tan hiper escondidísimos? bueno vale ahí está ya la base muy bien sigamos para arriba la putada es cuando a veces dices hostia que si pudiese haber tenido la misión está hecha ¿no? para decir por cierto no tenemos por qué subir para arriba porque nada más está para abajo no hagamos el mismo error que otra vez ¿errón? no tienes por qué o sea si puede vivir bien la situación ventajosa para esto correcto pero hay más torretas no solo yo ¿qué me ha disparado? me cago en todo hombre estoy armados tío ¿en serio? cojonas bueno ya he jabubeado jeje torreta vale muy bien pues venga infiltrémonos de nuevo ah que hay uno aquí encima venga muy bien vale está arriba vale no sé muy bien qué ha pasado agresión agresión me está disparando aquí por detrás ya hacía yo en un control que me dispara cojonas venga ahora jefe de escudo cuidado tienes el escudo puesto muy bien hostia vale vale no pasa nada me he caído al infinito bueno pues muy bien ya ha puesto ya sabéis que aquí unos que entráis ya no podéis salir otra vez así que nada ahora pues tiene si estamos al lado que deberíamos estar al lado vale que nos regotijémonos por favor la vida es efímera madre mía a ver ¿quién quiere un buen misil con toda la face? tú bien vale uy fuera hombre siguiente ¿quién quiere morir? no tienes como una dice subo y arriba buena pregunta aquí no hay nada primero es que no es todo esto ¿no? a lo mejor tenemos alguna rampa o algo a ver no ¿por qué no tiene pinta? coño preparaciones preparaciones sí mira oiga casi me voy a reparar yo más bien vale creo que mucho mucho me voy a reparar ¿eh? mira a ver ¿dónde coño dejas tú los diarios en serio? porque argué un camino a lo mejor a lo mejor esto pasa por encima ¡ah! vale joder es que estáis de acuerdo conmigo que vaya inunda forma de entrar ¿no? que me dejes a ver todo fresco jonas y tú ¿cuántos más? tíos queréis estar quietos la verdad os trajo vale la lia para dios vale tengo que subir ahí arriba a ver como subo por aquí no hola ¿teís alguna rampa o algo? o algo así también me sirve ah si te voy a hacer un zig zag ah muy bien no me interrumpas nunca yo no me alisté para esto joder que grande ni tú ni nadie chaval no sé si son frases que te hacen con un headshot o no tiene que ver mis pectorales tienen pectorales venga muy bien ¿esto está hecho ya? supongo madre mía oepa oh 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 eh eh frena frena ¿De dónde coño ha volado el misil ese, tío? ¡Venga, bombas! ¡Ah, muy bien! ¡Qué cojonas! ¡Ah, muy bien! Vale ¿Se cerrará? ¡Ah, qué rabia! ¡No! ¡Que se ha muerto! ¡Hostia, qué rabia! Ya hemos dado cuenta de los estibadores Así que vamos a ver qué nos da palabra aquí Munición, munición No No Ni granadas ni nada, tío Me faltan granadas Ah, no, tengo granadas a tupe ya Esto no me gusta Para Eh... Hola Esto me tengo que ver la misma amargura, eh ¡Ya te daré yo a ti, cabronazo! ¡Ya te daré yo a ti, cabronazo! ¡Te he perforado! ¡Vale! ¡Uh! Esto ha sido justito ya No las tienes No entiendo entonces ¿Dónde cojones está lo de Tannis? ¿Dónde cojones está lo de Tannis? Casi sigo por aquí Porque va a ser Este bloqueo sí que no me acuerdo De cómo quitarlo Ni de coña Voy a darte una vuelta a la base Porque si no ya puedo hacer nada A ver Recarga Vale, esto es cargado, vale Por si agaso Fuera Fuera Y fuera Y tan crítico Venga ahí, déjame en paz ¿Qué cojonas? Vale Muy bien Están un poco locos Esto se ha hecho Vale Pues tanta base No sé para qué Sinceramente Ahí no puedo llegar O sea que a lo mejor No puedo por misión de historia O algo Me da rabia Cuando estoy así tan frustrado Con la misión Que es como en plan Como narices y llego ¿Sabes? Pues aquí no hay nada más ¿Ya? Vale Po-po-po-po-pum Ah, no me jodas, hombre Y dando vueltas Vale, ya sabéis Es que cuando os pasa eso Es que estés atascado Pues eso mismo Vale, venga Pues vamos al tirón Va a ser la misión Vamos a hacer toda misión Para este Te olvidé Para esta misión, tío Que yo quiero avanzar En la historia Que todo no es justo A ver, voy a hacer un secundario Pero ¿Sabes lo que voy a decir? Voy a estar rayándonos Con todas las secundarias Todas y con unas secundarias Leñe Gracias Ahora abrimos todo Muy bien Ok, tenemos dinero También por ahí He descubierto la leyenda De un antiguo guerrero alienígena Habla de una llave mágica Que puede devolverlo a la vida Si mis hipótesis son correctas Y siempre lo son La leyenda podría referirse A la llave de la cámara Además Un chico me ha dicho guapa Cuando volvía de la tienda Mi reacción ha sido sorprendentemente comedida Solo he pasado tres horas Vomitando en un cubo Ay Me encanta Danes Hostianse Me tengo que ir al coche Vaya tela Soy gilipo Bueno Pues a lo mejor No Aquí atrás que yo también Pues nada A ver Siguiente ¿Dónde está la proteína en el mapa? Está ahí Pues nos vemos un momentito ¿No? Porque macho Voy a estar yendo a pata un ratito Si no Bueno yo con la estación Pero ya lo entendéis Pues estamos En una nueva zona En que creo que estaría el objeto Así que vamos a ir mirando Con la calma Pero cogemos el heridio Ya sabéis que es De lo mejor Tito que tenemos en este juego Por el tema Que nos envía la mochila Munición de armas Y todo básicamente Aparte Que nos deshace en el coche Tenemos aquí otra De estas de scooter Así que no es un mal sitio Para nada Quedamos por aquí A ver Me usas munición Bueno solo Solo no Nunca subiste Esa munición Nunca Y aquí está Como por allí Un poco A ver si podemos subir Por aquí Tal cual Tal cual No podemos subir Pero por la derecha Si tenemos camino Vamos a ver Que es lo que hay Dale más hermanas Por aquí Coño Es que mira que Te asustan Esos pesados Tío Tío Ahí es una Muy bestia ¿Vale? El grito Que os ha escuchado Suena muy bestia No me jodas Que me ponéis estas cosas Yo me cago vivo Y hostia No tenéis consideración Por Ron Venga con todo Aquí es esto Modificador de clase Y un cerker Seguramente me guarde De un cerker Para adelante Así que Aquí parece que no hay nada He entrado por ahí Eso me queda El otro lado De la derecha Aquí hay un cofre más ¿No? Pero Ah mira Aquí hay algo La de munición Solo ya está Y más cofres Madre mía El mapa que tenemos A explorar Y no estamos Haciendo nada Pero nada Y lo que os he ahorrado Así que Damos todo recto Entonces No sé si podemos Coger el coche ahí Si nos cogerá Más bien Así seguro Que el coche No va a coger Vale No Vale Primero petemos Todo lo que hay De barriles Bajemos Fruiting Creek Mill Tienes que pintar una trampa Que lo flipas ¿Sabes? Pero vamos Pero flipando Te parece que sea Una bolsa de escrutos No me fastidias Vale Pero cogemos esto Me encanta Como ponen sillas Como el mirador ¿Sabes? En plan Disfrutando ahí Con la calma Era este Un juego Era el otro El de después Si me Donde habían containers Que podían transformarse En robots Ah no lo acuerdo ¿Está abierto a ti? Sí Vale Vale Con eso Vamos a ver Todo esto de aquí Ahí no puedo entrar Vale No Y eso se rompe Las luces por detrás Hostia Suelto el heridio Que guay Quiero heridio Joder Que difícil es coger El puto heridio Hostia Ayer Mantuve una conversación Con otro ser humano A decir verdad Ni siquiera sé Si mis gemidos De incomodidad Podían considerarse Lenguaje humano Pero A Roland No parecía importarle Me pregunto Por qué Jack no ha reanimado Aún al guerrero Si tiene la llave Le he dicho Que la llave Debe cargarse Con heridio Y que por eso Jack Lo está excavando Joder No sé qué pasa Yo por si eso Cojo el heridio Ahora voy a coger el heridio Y nada Mierda Por favor Alguien para morirse No Pues nada Madre mía Si me muero Aquí vivo las granadas Madre mía Pues no ha servido De nada Me encanta Vale Pues ahí va a ir Su tía Ya os he oído Vale Siguiente misión Pues no Esta ha sido Un poco rara Tengo que tirar La de Tannis Vale No tenemos nada más La de Marcus Es para ver si tenemos Alguna justo aquí Plastic caverns No Estamos en santuario Vale Tenderas De Fritz Vale ¿Vamos a que nos vamos a tener que ir Entonces Pues nos vamos a De dónde A santuario hall Venga ¿Dónde está esto? Trijos de bait Venga Ah A la bronza principal Nos queda esto La de Fritz Que es aquella zona Que vimos Mientras íbamos Para santuario También Si está muy lejos Como que paso ¿Sabes? Estamos en Santuario hall Es decir El agujero Que dejó Que dejó santuario Cuando nos alzamos Pone aquí Matar los intrusos Con lo cual Genial Y encuentro Caja fuerte Vale Pues venga Primero como siempre Primero como siempre Mis pectorales Tienen pectorales Primero como siempre Este porque Sigamos subiendo El Hombre mejor El lila Sigamos subiendo Nuestro medidor De objetos Aunque sea Mierda ¿Sabes? Por cierto Si lo pongo Así Quizá no me olvido Muy bien Venga Vamos a ver Encontramos por aquí Parte de Peñalota Toma Bomba ¿Qué más de una granada Dice? Pues mira Eso es un goliath Eso no es un goliath Exacto Bomba Creo que no Con todo no puede Aunque se agradece El intento Vale No pasa nada Claro Bruto Han tirado La A ver Todo porque iré a matarlo Sin sniper Me dio un poco La mierda ¿No? Vale Por si agaso Muy bien O sin dudarlos Lo que Para tirarlos De la que estoy A ver Flipalo ¿No? Un poco Digo Ahora estamos matando A la peña Así que Venga Vale Muy bien No es Suba No pasa nada La táctica rastrera ¿No? Entonces Tienes aquí Ah Y no funciona Me cago en mí Best táctica Ever De Ron Patentada Es técnica Patentada No hay manera De que lo haga bien Madre mía Si ahora No es muerte Por ir Las narices Esperamos que disfrutes De tu nuevo Tu bus Si Ni reclorándome Oye Regresamos aquí Cogemos granas Porque macho Venga Me quedan Algunos bandidos Todavía Anda que Desde aquí Te puedes Coger y tirarte Me pregunto Muy bien A ver Estos bandidos De barras Eridio Bueno mira No ha sido tan inútil La muerte Oye Conta Conta Eridio Que es 9 Aún no lo sirve para mucho Pero bueno Por si acaso Que hay muchos sitios Que veo que Me quedo ascado Lool Esa ha sido buena Os lo confieso Esa ha sido muy buena Ah coño un suicida Vale Esto lo siento Es que ni te he visto Sabes Vamos a chafardear Que más tenemos Por aquí La verdad es que El agujero Que dejas en tu área Es curioso La estribución Y todo Seguro que A pesar por suicida Imagino que De esa forma No lo No contará ¿No? Supongo Bueno aquí tengo El checkpoint Vale Vale No pasa nada Me tío Slug y punto Cofre Granadas Que no están Ni tan mal La hostia ¿De dónde me caigo yo? Por aquí Vale ¿Portal tástico? ¿Qué? Ah, vale Yo quiero dimitos Suerte a los cojones Vale Que rebote Vamos a quitar el escudo, no quiere decir nada Venga, muy bien A ver, me voy a meterle con eso Pero con esto sí Joder, no tengo nada cargado, hostia Te estoy viendo pirulí Eo Ya está De pirulí fuera, muy bien Ah Eso es para volver para arriba Bueno, si es que quieres volver para arriba, claro Ya se entiende Tío, puedes bajar ya, eh Gracias A ver, ¿qué tenemos por aquí? Muerte y destrucción Pues bueno Más taquillas No veas, eh Más dinerito Tío, estos bandidos Ni siquiera se toman la molestia A coger iridios, ¿sabes? Que, oye, yo por mí no me quejo Pero... Pero por parte de ellos Lo hace bastante mal Vale Entonces, hay que bajar ¿Tenemos alguna misión en Caustic Caverns? Ahora que lo pienso Sí, tenemos dos Cierto Vale, pues ya que estamos ahí Eso es el fondo, ¿no? Sí Pues a Caustic Caverns Vale Pinta que va a ir ácido por un tubo Tengo un escudo que me hace inmune al ácido Así que suerte de eso, supongo Va, eso es el checkpoint Tengo la obligación legal De decirte que no soy un médico de verdad Ah, me ha reunido de pasta Je, je Guay Vale, no tengo nada más Que sea en el tirón Hombre, muy donante No es que sea, pero Vale Cogemos esto ¡Epa! Es zona curiosa De esta no me ocurre bien poco No sé si hay un guiño No me acuerdo si hay un guiño o no Ah, no me acuerdo ¿Qué es esto? Ah, una escopeta Vale Nada por aquí Vamos a ser idio Venga 14 Vale Este es el mapa de los marras Es curiosillo Temos larvas ¿Os acordáis los barkis de los cojones? Vale Las mosquones siguen estando, tío No sé qué coño pasa ahí Genial ¡Hostia! Que sigue estando eso Hasta hace una nueva especie de antepopular Por ser ¡Hostia! De toda venta De todo vos hay De todo vos hay De mierda Son barkis La que va a despejar que no se Hagan que apoya Tío, qué ansiedad Por cierto Es la caja fuerte Pero la otra ¿Cuál es? Hormigareñas trilladores Y cristaliscos Y pruebas de origen Vale Ah, esto es peste y ya está Vale Es que a veces hay que son como montones Montones de Tú estás atascada Vale Hostia Joder Joder Este no es lo mejor No sé qué ha pasado Vale No es lo mejor Y dime coñas Muy asqueroso Hay alguien Vale 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 Los cristaliscos No nos vale la pena suicidarnos ¿Os acordáis lo que decía De los barkis Me hagan mucho puto asco? Pues viene a la zona infernal de Ron Sin muerte por tira Que no mata a nadie Ah, tenemos un nivel nuevo Así que es verdad Y tenemos Este que es más daño explosivo Y hace más daño al luchar por vivir Con lo cual está también bien Sin escudo de más Y cuerpo Vamos a seguir aumentando el daño explosivo Va Qué buena sinergia Bueno, hemos matado al bicho, ¿no? No lo que queríamos No de esa forma Pero lo hemos matado Ese sistema Sin poder activarse Vale Te vas a hacer un capullo En mi narices Anda Vale Cristaliscos A ver Si es posible con el sniper Lo bueno es que ya Diría Verdad Diría que yo tendría que tener El Ahora mía No hay un pimiento Que hace algún día El escudo anti Eso es toxina Creo que en mí es tanto toxina Y debería ayudarme A cruzar el agua Y todo Este es peligroso A ver Ponemos un segundín Bueno El ácido Este no es lo mismo El ácido sigue siendo ácido ¿Tú qué eres? Ah, vale Algo que coja explota Y ya está Vale Prueba origen Hoy un minero ha encontrado Una formación cristalina Cerca de las ruinas alienígenas Pero luego empezó a Moverse La criatura parece ser Totalmente pacífica Creo que ni siquiera había visto Antes a un ser humano Azul Ahora no Toma Para jugar con mi gorra Venga Ve a por ella Azul Lo llamamos azul Porque es de color Bueno, eso Hemos visto a otras dos criaturas Escondidas en los alrededores de las ruinas Recomiendo trasladar la excavación Por motivos Señorita Aunque reconocemos su preocupación Por estas Criaturas No vamos a trasladar la excavación La corporación DAL ha enviado Sanctuary Su mayor nave minera A este planeta Dejado de la mano de Dios Para excavar cristales Y han encontrado algunos Hagan el favor De cercar a estas criaturas Para que mi equipo pueda Extraer sus minerales Pues así nos va ¿Sabes? Explotando a la gente Siempre Joder, ¿a quién atina a esa mierda? Quizá mejor No Mejor la otra Madre mía Madre mía A ver Esta zona Vamos a estar un ratito Va a ser Va a ser Muy frenito ¿Eh? Vale Muy bien Muy bien Aquí estoy con dinero Pero bueno Así que nada Voy a decir Buchi Bichis Buchi Bichis O sea Bichis Después de cargar partida Después de cargar partida Bichis